Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 215 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y se discute en temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Esta noche estaremos hablando sobre el legado puertorriqueño en Hollywood. Músicos, cantantes y rumberas. Presentación dedicada en honor a Justino Díaz con la periodista, actriz, poeta, conferenciante, escritora, productora y gestora cultural Miluka Rivera, quien ya estuvo con nosotros anteriormente. Saludos Miluka, buenas noches. ¿Podemos comenzar? Buenas noches a todos mis compatriotas y amigos de Facebook y donde quiera que estén. Para mí es un placer estar aquí. Por segunda vez quiero antes que nada darle las gracias al Instituto de Cultura puertorriqueña por su gentil invitación y a ti también, doctor Pablo Crespo. Y los felicito para que sigan con su gran labor que está realizando. Bueno, en esta conferencia de hoy estaremos dando un vistazo retrospectivo de las aportaciones de los artistas nuestros desde los albores de la imagen en movimiento. Y también durante la época dorada de Hollywood. Nuestro tema de hoy es canto, música y baile, en el cual un buen número de nuestras estrellas puertorriqueñas lograron brillar unas más que otras y que estaremos compartiendo esos videos muy pronto. Y como esta presentación está dedicada en honor al gran Justino Díaz, pues voy a hablarle muy breve acerca de sus momentos más destacados en su carrera. Justino, como saben, él nació en Puerto Rico el 29 de enero de 1940 en Santurce. Desde temprana edad él amaba la música y él ya cantaba en actividades escolares. Al crecer, pues se matricula en la Jai de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y ahí pues logra continuar cultivándose con lecciones de canto y al mismo tiempo también drama. Y de por cierto, él se recuerda que el gran Juan Hernández, que era profesor de drama y de inglés, le dio una charla a su grupo de Shakespeare. Y además él era buen amigo de Juan José, que era el hijo de Juan Hernández. Bueno, una vez él termina en la escuela superior, se matricula en la universidad de la UPI, recinto de Río Piedras, obviamente. Y ahí él empieza a seguir desarrollando sus destrezas y se une al coro de la UPI. Y más adelante, pues él logra continuar desenvolviéndose en diferentes facetas, pero definitivamente ahí fue cuando hizo su decisión que él iba a ser cantante. En los años 60, él logra ganar el tercer premio en un concurso de la Metropolitan Opera de North York. Porque cuando él terminó sus estudios en la UPI, él se fue a Boston, Massachusetts, y se fue al Conservatorio de Música. Y fueron ellos justamente los que le dijeron que participara en este concurso que mencioné. Y obteniendo pues el tercer lugar en el premio, pues eso le empezó a abrir las puertas, porque en Metropolitan Opera, obviamente, uno de los mejores casas de ópera o salón de ópera de todo el mundo. Luego, en 1963, a la edad de 23 años, él logra ganar el primer lugar, el premio de la Metropolitan Opera. Y por lo tanto, en ese momento, pues le ofrecieron un contrato, lo cual lo convierte en el primer cantante puertorriqueño, en presentarse en la nueva Metropolitan Opera, que está en el Lincoln Center. Y de ahí, pues él, pues obviamente, esa era la inauguración, que eso es un honor bien grande, que se le dan solamente a las grandes figuras, y él pudo participar de ese evento histórico. A partir de entonces, él ha recorrido todos los más importantes teatros, escenarios y salas de ópera en el mundo entero. Y antes, y antes de eso, pues, él también hizo giras donde también participó en el Festival de Pablo Casals. Él también estuvo en la ópera Fela, que se presentó en el Teatro Tapia, con Josie de Guzmán y otros. Y también él estuvo, él hizo la inauguración del Centro de Bellas Artes Luis Ferré. Y también en el Centro de Bellas Artes, él fue la estrella principal de The South Pacific. Más reciente, Justino Díaz fue honrado con la medalla del Kennedy Center's Honors, siendo el primer cantante de ópera puertorriqueño en recibir tan distinguido honor que es reservado para los grandes artistas y consagradas estrellas. Pues para nosotros es un gran honor de poder dedicarle este pequeño tributo, con mucho amor que lo estamos haciendo, para que la nueva juventud continúe recordándolo y que sepan a través de esta presentación quiénes fueron los primeros, quiénes fueron aquellos pioneros que abrieron las puertas para los artistas de hoy día. No solamente cantantes, pero actores, actrices, comediantes, todas las personas que hoy día han obtenido un lugar prominente en Hollywood y en Broadway también. Estas fueron las personas que abrieron las brechas y yo creo que es importante que las conozcan. Así que vamos a empezar con hacer un share de esta presentación y espero que sea de su agrado. Como saben, esta presentación es del legado puertorriqueño en Hollywood. El libro mío se llama Legado puertorriqueño en Hollywood, famosos y olvidados, con introducción por Jensuidaro, que tuve el honor de que él aceptara y era buen amigo también y que en paz descanse. Aquí vamos, como mencioné anteriormente, vamos a concentrarnos en las cantantes, músicos y rumberas. Y comenzaremos ahora con la presentación en honor a Justino Díaz del Kennedy Center Honors. Él fue recibido en la Casa Blanca y el presidente Joe Biden lo recibió y le dio esta hermosa carta. Justino Díaz del Kennedy Center Justino Díaz del mundo con su instrumento incomparable instrumento. Eso es Justino Díaz. Su poderoso hermoso abraza sus audiencias, linkándolos emocionalmente a los mejores compositores de todos los tiempos. Justino Díaz del Kennedy Center I've seen this show before, obviously, and I see some people surprised, but when I saw my daughters singing En mi viejo San Juan, which is a nostalgic song, we all Puerto Ricans, we have this soft spot in our hearts for that song, and I didn't know my daughters knew it. I thought they were going to sing something of the rapid one because, you know, they have their own style, and then when they started to sing in Spanish to me, I lost it. A lot of my colleagues, Grace Bunbury, Denise Graves, being here 50 years after I inaugurated this theater, I've never been to these rooms, you know, I went directly from my dressing room to the stage, and the rest of the house, I never saw a show. So I got to sit down with pretty good company up there, and I do remember, certainly. Arme Lafayette Arme Lafayette Arme Lafayette Sofarlade Arme Lafayette ¡Gracias! 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 Lucas, quiero darte a ti las gracias por haberme invitado a tu conferencia. Yo, como puertorriqueño, pues me alegro tanto que pueda haber representado a Puerto Rico en todos los escenarios más famosos del mundo. Y llegué también a hacer películas de ópera, trabajar con grandes directores como Franco Cefirelli. Hice dos películas, uno sobre la vida de María Calas. Interpreté haciendo el papel de Scarpia en una pequeña escena que ella estaba ilustrando una parte que tenía mucho que ver con su vida personal. Es un episodio muy interesante. La película se llama Callas Forever. Dirida por Franco Cefirelli. Y desde luego el hotel, dirigida también por Franco y además de muchísimas otras óperas del mundo. Como Verona, la Arena de Verona, en Italia, en el Metropolitan, inauguramos el nuevo Metropolitan del Lincoln Center. Él fue el director de Anthony and Cleopatra junto al Lincoln Price. Yo he tenido mucha suerte y estoy muy orgulloso de haber podido contribuir. Qué bello. Y el pueblo de Puerto Rico, yo estoy segura que se le agradece también. Todo mi cariño y mis gracias para ti. Pues mi gran respeto para usted y admiración. Cuídate y estoy aquí a la orden de todos, aquí. Igualmente, gracias. 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 Bueno, pues, la música es preciosa y me gustaría continuar, pero el tiempo a premio era simplemente una pequeña muestra. esa es el violinista que estaba tocando esta canción, nuestra gran canción preciosa es Frank Torres Rivera él es cantante y violinista del grupo Segreles y es también mi querido sobrino, así que gracias Frank por dejarnos usar tu canción tu, digo tu instrumentalización que nos acompañó así que entonces las latinas desde 1899 ya estaban actuando en lo que se llama teatros bodemiles en New York y fue precisamente tres hermosas bailarinas puertorriqueñas que fueron contratadas para ser las estrellas de este primer butoscopio de trama donde ellas bailan, de acuerdo a ellos, el baile típico de su país que asumimos que era un balls porque era lo que se bailaba en público y también en ocultas porque esto eran como salones donde los soldados iban a bailar con las mujeres aunque la vestimenta el título del poster que es como las puertorriqueñas entretenían a los soldados del tío Sam no era tan digamos halagadora pero sin embargo nos convirtió en cofundadoras del cinema norteamericano y resulta que como que eso fue el impulso de la imagen de las puertorriqueñas y latinas que de alguna manera siguen cantando y bailando en películas y no hay muchos papeles que le dan de serios de drama así que vamos a hablar otra persona aunque no hizo cine en Hollywood pero sí fue el primero en grabar una ópera completa titulada Payasos en el 1911 él nos honró por ser el primer puertorriqueño que nos representó en París Francia y en Europa así que fue nuestro primer nuestro primer tenor o cantante internacional él era de Ponce y de hecho estamos también celebrando su natalicio porque este mes también celebramos el el natalicio de él que nació en abril y él hizo la ópera debutó en la ópera William Tell de Rossini en en la Metz ópera de Francia él obtuvo más títulos que ningún otro tenor en la historia y era considerado como tenor de reyes y tenor de los tenores y esa es la historia de Antonio Paoli que obviamente le abrió las puertas a los que a los que le siguieron uno de ellos siendo Justino Díaz otra gran puertorriqueña que nos representó con mucho honor fue la soprano Graciela Rivera también con seña y también celebramos el natalicio de ella porque también se celebra su natalicio este mes ella puso el nombre de nuestra isla en alto fue la primera soprano puertorriqueña de debutar en la Metropolitan Opera de New York en la ópera Lucía de La Memore en el 1951 y también debutó en el Carnegie Hall ella alcanzó fama y una exitosa carrera en Estados Unidos Latinoamérica Europa y en el 1956 ella realizó una ópera en la Universidad de Puerto Rico y uno de los coristas fue el joven Justino Díaz ven como todo es como en la vida como un círculo y obviamente ella tiene que haber influenciado y también inspirado su carrera ahora vamos a presentar unos clips de las cantantes bailarinas y rumberas estos slides que vamos a presentar van a ser seguidos por los movie clips de ellas Olga San Juan que algunas de las personas ya saben quién es porque la había mencionado anteriormente fue la primera actriz taquillera en desempeñar roles protagónicos en inglés y derromper estereotipos en Hollywood aunque en esta película Blue Skies que hay una foto a mano derecha donde está con con Flera Steyer ella ya se derrumbera porque ella y él están bailando The Heat Wave que era una canción clásica y la película también es clásica y en el escenario ella está con esos trajes típicos porque a las puertorriqueñas y a las latinas se inventaron hacer un cruce de Brasil y Cuba porque la rumba vino de Cuba y resulta que estaba de moda Carmen Miranda pues entonces copiaron los sombreros Tutu Frutti que le llamamos de Carmen Miranda y de momento también se inventaron de conejita como es que tiene Olga en esta foto bueno de todas maneras ella se roba el show cuando baila ese número porque tenía una voz legítima espectacular no pudimos conseguir un clip decente para mostrárselo pero de todas maneras fuera del escenario ella hizo un papel normal sofisticado elegante y su nombre también como carácter no era tampoco latina era en inglés o de americana vamos a decir bueno ella también hizo empezó como en la época de los 30 estaba el sistema de estudio que yo tengo entrevista de ella en mis libros ella hizo para Epic Girl y ahí se robaba las escenas de comedia junto a los grandes de la comedia como Bob Hope y Bing Crosby y pronto la verán en uno de los clips que yo voy a presentar en Are You With It que ella fue protagonista junto a Donald O'Connor otra persona que yo me imagino que ustedes están más familiarizados con ella es Diosa Costello ella hizo muy pocas películas y tampoco tuvo el éxito obviamente que oiga San Juan pero ella era bien versátil la actriz bailarina cantante y contorsionista y de acuerdo a ella ella era la original en estilo amaestrando sus caderas antes de Iris Chacón y Jennifer López y hacía cosas increíbles que yo creo que ninguna de ellas dos pueden hacer entre su su estilo era dueña de una potente y bella voz legítima trabajó por cinco años en el exitoso musical de Broadway South Pacific reemplazando a la ganadora de un Tony Juanita Hall porque Juanita Hall hizo la película entonces pues ahí fue cuando Diosa Costello la reemplaza ella bailó y cantó en Bullfighters la canción Bim Bom Bom de Noro Morales Martita Rivera ella tuvo posiblemente la menos éxito que tuvo en películas ella ella era bien jovencita y como era el estilo las actrices que contrataban para las películas eran rumberas jovencitas ellas por lo general estaban lo que se llamaban actos en el Copacabana o bailaban en reviews en Broadway y ella llegó a hacer alguna de esas cosas como también lo hizo Diosa Costello y también Olga ella nació en Fajardo Puerto Rico en el 22 y aparece bailando en el final de la pieza de un copy estén pendientes cuando ponga esa pieza porque es muy breve y ella también apareció cantando en Road to Rio en el 47 junto a Bob Hope y Dean Crosby y Dorothy Lamour así que Mapis obviamente muchas personas la conocen me imagino que los que están viendo esta presentación también ella realizó solamente una película en Hollywood como era rumbera puertorriqueña pero fue una exitosa estrella en México España y Latinoamérica Mapis se convirtió a fines del 1941 en una estrella muy famosa y sus éxitos del cine mexicano le abrieron las puertas en Hollywood pero a ella no le agradó los papeles que le ofrecían en la meca del cine y se regresó a México vamos ahora a hablar de los músicos Juan Tizol nació el 22 de enero del 1900 fue un pionero de jazz y trombón que provenía de una familia y dinastía de músicos que tocaron con Juan Morel Campos el legendario Juan Morel Campos él se hizo muy famoso luego de este escenario en el escenario de Hollywood por hacer esta presentación en o sea tocar en Check and Double Check en el 1930 y la canción Caravan con la orquesta de Duke Ellington estuvo espectacular esta canción es un clásico que aún la usan para otras películas Noro Morales y su orquesta como mencioné anteriormente fue el compositor de Bim Bom Bom que y él también su orquesta también fueron parte de la película Uncle Pete el hermano de Ezi y gran pianista Noro Molares nació el 4 de enero del 1911 en San Juan Puerto Rico trabajó en varias películas con su orquesta incluyendo Uncle Pete con Dessie Arnest y compuso el número Bim Bom Bom como mencioné anteriormente que interpretó Dios Acostelo en la cinta que vamos a ver muy pronto Bull Fighters Ezi Morales y su banda él estuvo en la película Criss Cross en el 1949 y su clásica composición Jungle Fantasy es como como dicen hipnotiza porque es maravillosa Ezi Morales fue un virtuoso flautista y líder de la orquesta de los hermanos Morales que nació en Puerta de Tierra Puerto Rico el 3 de marzo del 17 apareció como líder de banda en el film clásico Chris Cross en el 49 junto a Burl Lancaster Ivonne de Carlos Dan Doria y Tony Curtis esa canción y su y su fama lo hicieron muy visible con la comunidad latina porque estos músicos de aquellos días pues tocaban en clubes en New York y resulta que Dave Valentin que en paz descanse fue un virtuoso flautista que me dijo que fue porque lo conocí y mi inspiración de él fue Ezi Morales fíjense que hermoso la lástima ¿no? que que muriera en las condiciones que murió yo creo que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por rescatar estas personas que tanta gloria nos dan y a veces mueren en el olvido y en situaciones económicas lamentables José Ferrer en Deep in My Heart en el 1954 con Sigmund Rump como Sigmund Rump él él ahí hace de todo porque él era un virtuoso él como saben él nació en Miramar Puerto Rico por eso es que existe una avenida en su nombre él logró los mayores premios y distinción que un actor y un círico pueda alcanzar sin embargo él es más recordado por ser el primer y único actor hasta hoy día en ganar un Oscar como mejor actor por su magistrado de interpretación de Cyrano de Bergerac pero Ferrer era mucho más que eso y uno de los primeros activistas antes que Dr. King él pelea por los derechos de los latinos y de los negros también y por eso pues estuvo en lista negra en Deep in my heart él encarna el genial y multifacético Sigmund Ron Berg en ella despliega sus múltiples habilidades artísticas Tony Martínez yo sé que algunos de ustedes se recuerdan de él Tony Martínez y su banda estuvo en la cinta Rock Around the Clock con los Alien the Comets que en 1966 eran sumamente populares y él tenía una particular manera de ponerle título a estas canciones por ejemplo una se llamaba Cuero la otra se llamaba Bacalao con Panas y sus canciones tenían títulos así muy puertorriqueños pero él era un legendario actor, músico y compositor era estudiante de cada de la Juilliard fue el primer borisco y latino en una serie de televisión de Río McCoy en los años 50 y además funcionó como el fundador y primer director ejecutivo del Instituto de Cinematografía en Puerto Rico en los 80 la actual Corporación de Cine de Puerto Rico él tocaba diferentes instrumentos a la verdad que él era genial es una lástima que no lo mal usaron diríamos como muchas de nuestras actrices actores los desperdicien esa es la palabra con tanto talento y lo que le dan son pequeños papeles y también estereotipos otro maravilloso actor Juan Hernández del que ya yo había hablado anteriormente y que ustedes posiblemente están más familiarizados en esta película de John que la hizo en el 50 muy pocas personas saben que él en verdad tocó la trompeta en partes instrumentales de la película la cual coprotagonizó como el mentor del personaje de Kurt Douglas o sea él era el mentor de un niño blanco y ese niño blanco al crecer él sigue una amistad como de padre e hijo y hay contacto que en esos días pues ya saben que había segregación y eso era como prohibitivo pues él se tomó mucho riesgo haciendo este tipo de películas también pero definitivamente esa película es sumamente conmovedora y aquí lo van a escuchar un pedacito de las partes donde él se supone que estaba tocando la trompeta ahora vamos a hablar de las cantantes bailarinas rumberas y músicos y estos son movie clips la trompeta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Él fue el padre de la desaparecida gran soprano puertorriqueña Yolanda Baris, fue amiga mía, ella también era hija de Mercedes Machan. En esta foto, pues a mano izquierda se encuentra Guido, Quito, entonces también Miguelito el Chino Alcaide, Germán Salinas Vega y Pedrito Berrío, estoy segura que algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan de ellos. Ellos acompañaron a Elvis Presley, el rey de rock and roll en la banda sonora, en las canciones Vino, Dinero y Amor. I like, I think, I wanna like it like that y Guadalajara entre otros. Entonces, ahora... ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, pues con esto concluye la presentación de los clips y brevemente quería decir que, pues como ven, regresamos de nuevo a West Side Story, donde pues por lo menos esa película fue exitosa y estamos agradecidos a Rita Moreno por haber sido productora ejecutiva y por también haberle abierto brechas a nuevos... el talento nuevo, ¿no? Porque necesitamos el producto y la práctica para desarrollarnos, porque eso es lo que hacen los norteamericanos y los europeos. Los niños se desarrollan en la televisión porque ya no existe el sistema de estudio y entonces de ahí es que salen y luego se convierten en estrellas de cine, pero nosotros no tenemos esa práctica ni tenemos proyectos. Lástima que estos proyectos salieron el mismo año porque están compitiendo para los Oscars uno de otro. Entonces, a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor esperan, toman turno y espero que sea, que no sean proyectos esporádicos como han pasado, como la bamba. Tienen que seguir haciendo esto, no pueden parar, porque entonces se nos pasa el momento y ya hace tanto tiempo. Bueno, como saben, yo tengo siete libros. Ahora le anuncio que acabo de lanzar la versión en español de este libro, Hollywood Latinos of Spring, que es este, y vas a ir al mercado el 28 de abril y es muy bueno porque tiene entrevistas de estos legendarios actores que posiblemente ustedes han escuchado hablar de ellos, aparte José Ferrer, Cati Jurado, Ricardo Montalbán, pues Rita Moreno, César Romero, Anthony Quinn, ganadores de Oscars y que son entrevistas exclusivas. Ahora, lo que es diferente de mis libros a otros libros que se han escrito acerca de los latinos en Hollywood, digo, no, no se han basado en biografías y entrevistas como yo. Eso es lo diferente, aparte que yo tengo mucha información de la historia y evidencia de que somos cofundadores, entre otras cosas. Bueno, pues con esto yo cierro mi charla, le voy a dar un stop and share, y aquí estoy a su disposición para aquellos que tengan cualquier pregunta o comentario. No, hay varias preguntas, ¿verdad? Quisiera comenzar con una que me está bien interesante. ¿Qué tan fácil o difícil, y compararlo, o sea, qué tan fácil o difícil para un puertorriqueño triunfar en Hollywood y comparar eso con otros latinos? Pues yo creo que los puertorriqueños llevan ventaja, por el hecho de que nosotros, pues, muchos puertorriqueños, pues, tienen un look internacional. Muchos de ellos, pues, tienen un acento suave, manejable, y muchas personas ya vienen sin acento, y lo pueden también con facilidad perder el acento. Aunque, aunque a veces el acento ayuda, como le ayudó a Salma Hayek, y ella nunca se lo ha quitado, y ha sido muy exitosa, pero hubo un tiempo que había mucha discriminación por los acentos. Yo creo que si la persona es talentosa, pero tiene que estar bien preparada, Benicio, al igual que Juan Hernández y José Ferrer siempre aconsejaran, la ruta es New York, porque tienen las mejores escuelas de drama y de cine, y luego practicar mucho, hacer muchas obras de teatro. Los mejores, por lo general, los mejores actores del mundo tienen, han sido actores teatrales, porque pueden, conocen cómo desarrollar un personaje, etcétera, y entonces, una vez vengas con muchos créditos, que sean de teatros, ya van los agentes interesantes más en ti, que si vienes, pues, con créditos solamente de una parte, ¿no? Sí, sí. Otra preguntita, me quisieran que nos dieran unos comentarios sobre la última versión de Website Story, que nos podés analizar un poquito cómo fue el producto final. ¿Estás hablando de la nueva versión que hizo? Sí, la nueva versión, es correcto. Bueno, pues, yo diría que estuvo súper bien lograda, los efectos cinematográficos y dirección fueron espectaculares, porque aprovecharon hasta los baches de las calles, creo que es muy artística. Lo que a mí no me gustó tanto, que es opuesto a lo que otras personas piensan, es que perdieron la naturalidad, porque aunque están haciendo esa escena en las calles, diciendo que era mucho mejor, perdieron esa intimidad, porque me dijo a mí en una entrevista Rita Moreno, precisamente, que ella, cuando vivía en esa barriada, porque, interesantemente, todos estos artistas que yo he mencionado, excepto los que vinieron en Puerto Rico, llegaron más tarde, todos vivían en Spanish Harlem. Y ahí salieron, pues, Olga San Juan, Diosa Costello, o sea, que aunque nacieron en Puerto Rico algunos, pero ahí vivían todos, Tito Puente, Tito Rodríguez, que estuvo, que fue, estuvo comprometido con Olga San Juan. Y, bueno, lo que quiero decir es que ella me dijo que los niños puertorriqueños jugaban en el techo, bailaban y jugaban en el techo de los edificios, que es donde se hace la primera West Side Story, hacen una fiesta y bailan en el techo. Pues, como que eso, en verdad, era más realístico, el otro es más bonito, pero eso era más realístico. Y ella decía, pues, que los niños italianos, pues, jugaban al frente de las tienditas de dulce. Wow. Hay otra pregunta sobre esa película, no sé si la puedas contestar. Steven Spielberg, ¿por qué se interesó por hacer esta película? Aparentemente, él hace años que tenía en mente hacer algo así. Ok. Y él siendo judío y las personas que escribieron esa película, todos eran judíos, pues, obviamente, él se sentía atraído porque él dice que es una historia que es humana, es de todos. Todos los forasteros han pasado por eso, no necesariamente los latinos. Todos hemos sido discriminados cuando llegamos a New York, de otros países. Y él siempre quiso hacerlo y, pues, tenía una persona también que estaba insistiendo en escribirlo. Ok, ok. Ahora bien, la gente me está escribiendo cosas ahí. No sé si podamos contestarlas todas. ¿Cómo tú vislumbras el mercado de Hollywood? No el mercado, aunque así fue que me lo escribieron, pero entiendo que el ambiente de Hollywood dentro del mundo hispano o latino. No entiendo bien la pregunta. Yo creo que se va por la línea de cómo tú vislumbras en este futuro cercano los actores y actrices latinos en Hollywood. Bueno, yo creo que hay mucho camino que recorrer, como decía Ricardo Montalbán, porque el problema es que la participación latina está mayormente Netflix y cable. Pero, como dicen, la corriente principal de Major Networks, ahí, pues, Roselyne Sánchez está haciendo Fantasy Island, que, bueno, ella es una de las pocas. Pero, pues, pero si ves, no hay muchos latinos, y creo que Jimmy Smith va a hacer algo pronto también, pero si ves, no hay muchos latinos en papeles principales, siempre somos, pues, los detectives, las enfermeras, pero Héctor Lisón fue uno de los pocos que hizo de doctor, pero el nombre era americano y no tenía acento. Yo creo que nosotros, como decía Miriam Colón, tenemos que empezar a ser directora de nuestro bote, en vez de estar remando y pensar que la gente nos va a dar, ¿por qué nos tienen que dar? Esta es una industria del lucro. Entonces, yo creo que es que nosotros tenemos que desarrollar más proyectos nuevos. Yo creo que la corporación de cine tiene que tener como un tipo de, como hacen en México, Argentina, que cuando vienen producciones de Hollywood a sus países, le dicen que cierto porcentaje de su elenco tiene que ser nuestra gente local. Entonces, nosotros tenemos, y aparte de eso, Puerto Rico tiene el incentivo de 40%, el más grande del mundo, pues, ¿por qué no exigirle? Ok, 40% tiene estos beneficios, y estos son las cosas, yo lo había propuesto una vez, pero no sucedió nada. Tienen que hacer eso, nosotros tenemos historias maravillosas, talento increíble, Puerto Rico brilla donde quiera, los puertorriqueños brillan donde quiera que van, pero necesitamos hacer productos locales o invitar a la gente de afuera que venga, pero con, que nos incluyan, no en los bolitos. Yo conozco actrices que se ofenden con las cosas que le ofrecen. Sí, mencionaste Netflix, rápido me preguntaron, ¿qué efecto Netflix ha tenido en Hollywood? Bueno, mundialmente, es un monstruo, Amazon también está haciendo películas, yo creo que Apple también, o sea, que es que están haciendo, estas compañías están cruzando, y están haciendo series, pero son series que van y vienen, ¿no? Pero, pero así, hacen también películas, pero pregúntate, ¿cuántos latinos están ellos empleando? Bueno, dicen que el 25% de la taquilla norteamericana proviene de los, de la gente joven, latina. Pero sin embargo, no tenemos 25% de representación en esas películas, porque somos unos bobos, porque los afroamericanos aprendieron que se tienen que unir, y cuando viene un proyecto con algún afroamericano, ellos van, la primera semana y la segunda son las más, las más importantes, porque eso determina si la película se queda o la quita. Entonces, nosotros seguimos teniendo un, de un tres, de dos a tres, perfectamente por año, de porcentaje de representación en la televisión y en el cine, mucho menos. Guau. Es que esos datos son bien interesantes, ¿verdad? De las primeras preguntas que casi vi, y le he dejado, es tu experiencia como periodista, y tratando de buscar estas entrevistas con estos famosos hispanos. Bueno, pues tuve la dicha que empecé temprano, y en los ochenta, y, y el hecho de que empecé en esa era, eso fue antes de, pues, del internet, y de todas estas agencias que ahora son las que manipulan, las que tienen, han creado un monopolio, que los periodistas ya no tienen acceso a las estrellas, ni, ni en la unión también se cerró el círculo. Eso era una época que estaba todo más abierto, yo llegué a ir a los Grammys, a cubrir los Oscars varias veces, y las entrevistas eran, los actores también eran más accesibles, y pude entrevistarlos. Ahora, me ayudó también el hecho de que yo era de la Junta de Directores de Screen Actors Guild, entonces nosotros hacíamos eventos para celebrar a los latinos, Hispanic Heritage Month, entonces le dábamos premios a ellos, y algunos de ellos los conocí de esa manera, entonces después nos hicimos amigos, y pude conseguir el acceso. Pero, pero, pero hoy día eso ya se acabó, muy difícil, como les digo, hay agencias que controlan hasta los fotógrafos, porque mi esposo fue un actor de Broadway, pero también él era fotoperiodista, y trabajamos juntos, pero aún, aún eso lo controlan también, las fotografías son, se las tienen que comprar esta agencia que tiene un monopolio, se aprovecharon del nuevo, del evento tan penoso de 9 y 11, para entonces decir, ah, ahora todo hay que cerrarlo, y se quedó cerrado, es como las tarjetas de crédito, empezaron bajita, y subieron a lo que subieron, y se han quedado así. Sí, 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 oye, bien interesante, ya nos pasamos del tiempo, pero no quiero terminar sin esta pregunta, tú como escritora, tienes, no sé, tienes, no sé, un tipo de protocolo interno, tú te retiras un tiempo, luego que haces las entrevistas, digo, no tienes que dar tantos detalles, ¿verdad? pero está esa inquietud de alguien en el público que quiere saber conocerte en tu faceta de escritor bueno yo creo que el haber tenido tan, haber trabajado como actriz de teatro, de cine y ser periodista, fui corresponsal de radio, tenía mi propio show de radio y de televisión todo eso en conjunto me ha ayudado a ser escritora, vamos a decirle así porque de un paso de ser periodista hay un paso, pero no todos los escritores pueden ser periodistas ni todos los periodistas pueden ser escritores de libros, y también soy poetisa lo que sucede es que yo vi la frustración tan grande de la situación latina y pensé pues vamos agarrar el poder de la pluma para hacer huellas en la historia y rescatar todas estas historias que se hubieran perdido porque muchas de estas personas que yo entrevisté que están en mis libros ya no existen sí fui la única que lo hizo entonces pues la cuestión de escribir es inspiración porque a mí me encantaba entrevistar gente que yo admiraba y obviamente pues eso se refleja en mis entrevistas y aparte de eso pues también a mí me gusta trabajar la parte interna espiritual también y Juan Hernández y José Ferrer fueron dos proyectos que fueron muy internos en una etapa de mi vida en que yo había perdido a mi esposo y yo usé la energía de mi pena y me transferí a ese mundo de ellos y eso me ayudó a sanar y de hecho se refleja en lo que uno hace wow mi Luca muchas bendiciones gracias por estar con nosotros yo sé que tenemos varias encomiendas en común que tenemos que seguir trabajando y espero en un futuro tener el task en Puerto Rico y en vez de hacer una entrevista virtual ir al archivo y hacer la entrevista desde allí y que venga público y nos vea y que nada tengamos un guest together allí excelentísimo nuevamente gracias mi Luca y gracias a nuestro público algo que nos quieras decir muchísimas gracias por esta oportunidad yo extraño mucho mi patria y la oferta que me has hecho es algo que yo espero en el futuro hacer porque sería un honor para mí nuevamente estar en persona en Puerto Rico yo di tantas y tantas charlas en tantas partes en Puerto Rico llegué hasta Ponce y a muchos barranquitos yo fui por toda la isla y extraño todo eso y espero pues poderles dar un gran abrazo en persona cuídense gracias por tus hermosas palabras gracias por este hermoso público que ha sacado su tiempo para sintonizarlo espero que haya sido inspirador y divertido porque en estos tiempos de pandemia necesitamos y Gerda también necesitamos un poquito de paz mucha paz para todos y bendiciones también gracias gracias y buenas noches buenas noches gracias